En horas de la tarde, transportistas de camionetas del sector de Tambillo pidieron que se haga más control al transporte ilegal. Estos son los eventos que tienen la economía. Podrían ser una cosa que me queda, me quedan que se me queda, para que aquí en las perspectivas, nos llevan los planes, la metrólecola que ya tenemos todos, su actualización y en las manifestaciones de las relaciones, eso significa que ya fuese más grande los bonitos de intento que hay un talento y los que los estudiantes vienen acá, es que para nosotros la policía no nos ayuda, se expresan los artículos de las relaciones. Por eso no hay una estrella, pero no nos tengo nada al respecto. Entonces, nosotros como usuarios de aquí, que es propista, hemos hecho una inversión muy grande. Hemos condenado unas unidades que no les plantearon los residuos de la comunidad. Nosotros tenemos que estar con más abogados de una múltiple de comercio, pero en el sector de las personas que nos acudieron, estamos de una ley muy grande. Hemos acudido a las instituciones, las instituciones de las autoridades de la policía, las eventuras que no han cartas en el asunto. Si no son escuchados, tomarán medidas de hecho. Acotaron. Si no son escuchados, tomarán medidas de hecho. Acotaron. ... 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